Creo que el memorando del 17 de marzo, la disposición presidencial del Sennheiser, es lo que ha marcado toda la política de Estados Unidos en estos 60 años. La hostilidad, la confrontación y la agresión permanentemente ha sido constante. Que desde mi punto de vista surgió incluso antes del 1 de enero, porque en el año 58, después de una serie de hechos, que ocurrieron, hubo incluso un intercambio fuerte entre Fidel, desde la Sierra Maestra y Lincoln White, que era el vocero del Departamento de Estado, porque Estados Unidos prácticamente había, si no hubiera estado Batista, en el poder que era indeseable hasta para los propios norteamericanos, ellos hubieran hecho algún movimiento de intervención. Y yo creo que en el año 59, se marcó la pauta, cuando no habíamos declarado ni socialismo ideológicamente, este país no tenía, por eso era el elemento que señalaba Bolea. Fíjate que mandan varias veces en el 59 a La Habana, a John Hill, que era entonces el ayudante especial del Departamento de Estado para las cuestiones interamericanas, a hacer un levantamiento de que con qué fuerza se podía contar para derrocar a Fidel. Ya en el año 59 le preparan cinco atentados, tres están hechos por la propia CIA y el FBI y está el famoso memorándum del Coronel King, que era el jefe de la... A finales de 59, ¿no? De la 59, planteando que había que eliminar a Fidel Castro. La disposición del 17 de marzo ya es la disposición de acabar con el proceso. Y fíjate que están los mismos elementos. Darle apoyo a la oposición en el exilio, el llamado exilio, que ha sido crear la industria anticubana, crear, fabricar una oposición, porque no la tenían, que ha sido una constante en toda la política. En aquel año 60 asignan 4 millones para ese propósito y en el año 61 ya lo suben a 40 millones. Crear una base propagandística que comienza con Radio Suave y ha estado permanentemente hasta la mal llamada radio y televisión martí, que se ha sido una constante de estos 60 años y está lo que ya viene en los teams de infiltración, lo que ha ido en Bolivia, las bandas contrarrevolucionarias. Pero unos días después está el elemento del mayor. Rendir por hambre y enfermedad a la población cubana, que ha sido la esencia de la política. Atentar contra el desarrollo, atentar contra las posibilidades económicas del país, que comienza no en el 60 ni en el 62, comienza en los primeros días de febrero del 59, cuando retiran de Cuba a los inspectores de la agricultura. Y ahí empiezan los problemas grandes, es el intercambio comercial. Yo creo que esa ha sido la política y es lo que tú te encuentras después con todo, con Kennedy, con Johnson, con todos, con todos, con todos, con todos, ha sido la constante de rendir a la revolución, acabar con un proceso que, como él dijo, define una conducta distinta. Habrán querido decir del comunismo, pero eso no empezó así en aquellos primeros años del 59 y principios del 60, cuando se adoptó el famoso memorándum. Era el deseo de Cuba de luchar por la independencia nacional y la justicia social, que es lo que ha caracterizado al movimiento patriótico cubano desde el 10 de octubre de 1868.